Hola, muy buenas amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy vamos a intentar responder a la duda que me habéis planteado varios usuarios respecto a un vídeo que subí hace tiempo al canal. Bueno, aquí os he traído encima de la mesa unas unidades de IDE CD-ROM a TAPI. Estuvimos viendo en un vídeo anterior cómo podíamos utilizar estas unidades para reproducir un CD de música sin necesidad de conectarlas a un ordenador. Lo único que hacía falta era tener nuestra unidad, un CD-ROM dentro de música y luego una fuente de alimentación con cable Molex conectada a la parte trasera. Por la parte delantera, simplemente conectábamos nuestros auriculares o nuestro altavoz, en este caso, que es lo que he traído hoy, a la salida de audio analógico y simplemente con los botones podíamos darle, ahí lo veis, y se reproducía nuestro CD de audio. Podíamos ir con los botoncitos cambiando por las diferentes canciones y si queríamos parar, le dábamos al botón de parar y se nos paraba la música. Bueno, vamos a desarmar este momentito y vamos a hablar un poquito de las unidades que tenemos aquí encima de la mesa porque yo creo que es importante entenderlo y vamos a ver enseguida cuál fue la duda que surgió. Bueno, esta unidad que tenemos aquí es una unidad de CD-ROM antigua, ¿vale? Tiene una salida de audio analógica para poder conectar unos auriculares o simplemente una salida a un amplificador o a un altavoz. Tenemos una ruedecita de volumen y luego una botonera, aquí la veis, para reproducir nuestros archivos de música, darle al play, darle a las canciones hacia adelante o parar y sacar la bandeja de CD. Con el tiempo, las unidades de CD-ROM fueron perdiendo, vamos a decir, características por la parte delantera. Fijaos, esta unidad de CD-ROM no tiene botoneras, únicamente tiene un botón para expulsar lo que es el CD de audio y abrir la bandeja o de datos, ¿vale? En caso de que utilicemos datos, pero sí que tenemos un jack de audio y una ruedecita de volumen. Las últimas unidades ya no implementaban absolutamente nada por delante, perdieron la conexión de audio delantera y, bueno, simplemente tenían el botoncito para extraer la bandeja. ¿Qué pasa? Bueno, pues que muchos usuarios tenéis una unidad de este tipo y me preguntasteis en el vídeo si podíamos utilizar este tipo de unidades para, bueno, pues con el cable, ahora lo vamos a ver, trasero, bueno, pues sacar el audio y reproducir un CD de esta manera que hemos visto aquí este experimento tan curioso. Bueno, la respuesta, en aquel momento cuando me preguntasteis, bueno, pues yo no lo tenía claro. Estuve hablando con varios usuarios y, bueno, también lo estuve yo pensando y aunque en un momento, y ahora vamos a explicar cómo, puede parecer que sí que se puede sacar el audio por la parte trasera, bueno, pues realmente estas unidades modernas no nos valen para realizar este experimento que hemos visto hoy de reproducir un CD de audio sin necesidad del PC. Bueno, estas unidades de Atapi, las antiguas y esta también más moderna, tienen por detrás, bueno, pues aquí lo veis, la conexión de datos, la faja de 40 pines, ¿vale? O 39 realmente, porque hay uno que nunca está, que es la que se conecta a nuestro PC y luego tienen aquí una salida de audio también analógico, pero por la parte trasera que tiene un formato, aquí lo veis, un poquito extraño. Puede variar incluso este formato, aunque este es el formato, vamos a decir, más común, ¿vale? Pero podéis encontrar alguna con otro formato diferente. Bueno, ¿para qué servía este conector? Y ya lo expliqué en su momento. Pues para conectar este tipo de cables, que eran los cables que se llamaban CD-IN, que, bueno, pues simplemente nos permitían pasar, y ahora lo vamos a enchufar aquí, nuestra salida de audio analógica a nuestra tarjeta de sonido. Las unidades al principio, de estas de CD-ROM a TAPI, sacaban el sonido a la tarjeta de sonido por este cable, ¿vale? Esto se fue abandonando y el sonido, bueno, pues en las unidades más modernas, aunque se ha mantenido el enchufe, bueno, pues se salía directamente por el bus de datos, ¿vale? Es decir, era el PC el que se encargaba, bueno, pues de codificar la salida de audio analógica y, bueno, pues transformarla en una salida digital y con los programas de música, pues reproducir hacia adelante, hacia atrás, parar las pistas, elegir las pistas o lo que quisiéramos, incluso abrir la bandeja o cerrar la bandeja o darle a la pista hacia adelante o hacia atrás. Bueno, esto se hacía directamente a través del bus de datos, pero es verdad que las unidades han seguido manteniendo este cable, bueno, pues si alguien quería conectarlo a su tarjeta de sonido. Bueno, curiosamente, este tipo de cables, vamos a desconectarlo de aquí, bueno, pues fijaos, vamos a intentar verlo así en grande, son muy sencillos, ¿vale? Tienen un cable rojo, un cable blanco y un cable negro. El cable rojo es el canal derecho de audio y el cable blanco, el canal izquierdo de audio. Son cables y, bueno, es una salida analógica, no es digital, ¿vale? Y podemos enchufarlo a cualquier equipo por la entrada analógica. Y luego tienen un cable negro que es la masa. Bueno, pues realmente podemos adaptar este tipo de cables, y ahí lo estáis viendo, ahí a la izquierda he puesto, bueno, pues lo que es el esquema de este cable y cómo podemos adaptar este tipo de cables a un jack de tipo analógico, ¿vale? Tanto si es hembra como si es macho. De esa manera podemos obtener el sonido por la parte trasera, ¿vale? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que realmente, aunque nosotros podamos sacar el sonido por la parte trasera, no tenemos botonera para reproducir, ¿vale? Y eso es algo que yo no caí en su momento, y aunque algún usuario le dije que sí que se podía hacer el experimento, la verdad es que al final no se puede. Porque aunque nosotros saquemos el audio por la parte trasera, lo enchufemos a un altavoz, no podemos llegar a reproducir nunca el CD de música si no tenemos un PC con este tipo de unidades modernas, ¿vale? No podemos reproducir el CD, ni darle a la siguiente pista, ni parar, ni nada. Únicamente podemos expulsar la bandeja o cerrar la bandeja. Entonces, bueno, pues la respuesta a esa duda es que realmente no se puede. Aunque nosotros adaptemos nuestro cable de audio analógico trasero, pues no podríamos sacar el sonido con un CD encima de la mesa. Esto sí tendría algo de sentido, y digo algo, no sé si tiene mucho o no, si lo ponemos en un PC, ¿vale? Si lo ponemos en un PC, bueno, pues podemos sacar el audio analógico y conectarlo esto, evidentemente, a un jack, y sacarlo a un amplificador, a unas altavoces, o a un auricular. Pero, ¿qué sentido tiene eso? Una vez que tenemos esto dentro de un PC, pues lo normal es sacar el audio a través del bus de datos y de los conectores que tiene nuestra placa base o nuestro frontal de PC, ¿vale? Entonces no tiene realmente ningún sentido. Se podría hacer, pero no tendría ningún sentido. Bueno, pues lamento, no sé, haber confundido a algunos usuarios porque me llegaron a preguntar. Yo en principio no sabía, luego dije que sí. Algunos usuarios, un usuario de hecho me llegó a decir que no se podía, pero no me dio ninguna explicación. Yo le insistí en que sí que se podía y siguió sin decirme por qué él decía que no. Si normalmente, bueno, pues me ponéis alguna cosa en los comentarios, yo siempre lo digo, intentar explicaros, porque si no, bueno, pues no podemos entendernos, ¿vale? Es un poco difícil la comunicación por YouTube. Entonces, bueno, pues la respuesta a esto es que no se puede. Si queréis hacer el experimento, no os queda más remedio que haceros con una unidad de este tipo que tenga botonera y salida de audio analógico por delante. La botonera, si os dais cuenta, fue lo último, lo primero que se perdió, ¿vale? Seguía manteniendo salida de audio, pero la botonera, bueno, pues fue lo primero que se perdieron en las unidades un poquito más modernas. Así que si tenéis una unidad totalmente moderna que no tiene botonera, pues no podéis hacer este experimento. Bueno, pues espero que haya quedado claro. No sé si tenéis más dudas, me lo ponéis ahí en los comentarios o si estoy equivocado y hay alguien que, bueno, pues lo entiende de otra manera, me lo ponéis, pero no me pongáis si se puede o no se puede, explicarlo, ¿vale? Con todo el lujo de detalles para que pueda traerlo de nuevo al canal si hace falta y, bueno, pues realizar otra corrección si hace falta y, bueno, pues aclarar todo como se debe. Pues nada, un saludo y hasta el próximo vídeo.